El Patronato Nacional de la Infancia realiza un estudio para determinar con quién vivirá la niña de cuatro años de edad, que fue agredida al parecer por sus familiares en la comunidad de Ojo de Agua en Pérez Celedón. Por el momento se mantiene internada en el Hospital Escalante Pradilla. Yolanda Barrantes, directora regional del Patronato Nacional de la Infancia, dijo que la niña fue sometida a una operación en el estómago y que se encuentra estable. La niña se mantiene bajo custodia del PANI y aún no se define con quién va a vivir una vez que le den de alta. En un momento la niña sigue protegida en el hospital, está recuperándose, se le tuvo que hacer una pequeña operación. Está bien, algo que le encontraron en el estomaguito, se está recuperando muy bien, se están valorando. Hicimos una apelación, tanto la fiscalía como el PANI, sobre la resolución que dejó libre a las supuestas personas que las pudieron haber agredido. Y estamos a la espera de eso y evaluar con quién va a agresar la niña en el eventual que ya tenga el ingreso de los hospitales. El acceso a la niña es restringido. Solo tres familiares pueden estar con la menor en el centro médico. Esto luego de que circularan fotografías en redes sociales donde se expuso. Estos familiares pasaron por un proceso de entrevistas y demás. Lamentablemente las personas no entienden que el querer ayudar porque lo hacen de una forma inocente, están poniendo en evidencia a una persona que no debe ser. La ley es clara, un niño no debe ser exhibido jamás, ¿verdad? Al principio por lo menos le tapaban las imágenes y ya después ya la niña salía. Pareciera, fue lo que nos dijeron en el hospital, que eso habían sido fotos que habían circulado a través de los familiares. Entonces esperemos que sea así, que no haya sido por funcionarios del mismo nosocomio, ¿verdad? Y en este momento la niña solo tiene la visita de tres familiares y nada más. Se le restringieron visitas y... Actualmente se sigue una investigación para determinar qué fue lo que sucedió con la pequeña en su entorno familiar. Por lo menos sí protegida del ojo público, de la gente, porque parece que llegaba gente a buscarla. Todo el mundo quería asumir a la niña. Aquí nos han llamado para decir que la quieren adoptar y demás, pero eso no funciona así. O sea, la niña tiene familia, hay que valorar, hay que ver qué fue lo que sucedió y restituirle el derecho violentado evidentemente a la niña. En cuanto a las ayudas para la familia que tiene a los otros pequeños, Barrantes indicó que se pueden llevar a la oficina cantonal del PAN y en San Sidro del General. ¿Qué las harían llegar? Sí, por supuesto. Yo no veo ningún problema y más bien sería súper bien. En la oficina local de Pérez Celedón los podrían estar asumiendo y ellos harían entrega a la familia, que bastante lo requiere. Son muchos niños en un hogar que de un momento a otro creció, en personas, ¿verdad? Y así que cualquier ayuda que les da, por supuesto que estaría bien. Cabe indicar que el juzgado penal impuso medidas cautelares al tío y abuela de la niña, quienes deben firmar cada 15 días, evitar perturbar a la víctima y no acercarse a la menor a menos de 300 metros. Las medidas en el caso de la madre fue firmar solo cada 15 días. En la Fiscalía y en el Patronato Nacional de la Infancia apelaron la decisión de inmediato. Estas tres personas sospechosas quedaron en libertad.